¿Qué es la posibilidad de poder acompañar a la gente de Odeni? Está formado por 25 o 26 abuelos organizaciones y una de las cuestiones fundamentales desde el principio fue el respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Somos una institución antigua, hace 29 años que existimos y hubo, por supuesto, cambios, modificaciones, pero siempre nuestra línea fue el respeto por los derechos humanos. Los derechos de los niños son derechos humanos y no podemos olvidarnos de eso. Dentro de estas cuestiones, yo creo que nuestra mirada con respecto a los derechos tiene que ver fundamentalmente con cuestiones básicas, tres o cuatro que son estructurantes de la Convención y de las leyes nacionales y algunas leyes provinciales, que tienen que ver con el derecho a la identidad de los niños, y le debemos a las abuelas el artículo argentino, que todo el mundo llama el artículo argentino, no podían entender que antes aparecieran chicos en Argentina, los países más desarrollados, y una serie de cuestiones que tienen, que son estructurantes, como les decía antes, que tienen que ver con, fundamentalmente, el derecho a ser oído. El derecho a ser oído es quizás el derecho más vulnerado de los niños. Empezamos con este proyecto hace un poco más de un año. Tendamos una idea de lo que queríamos, veíamos cosas que no nos gustaban, y decidimos tomar el ejemplo de dos personas que en lo personal yo lo amigo mucho, como Nora y Estela las conozco hace unos cuantos años a las dos y llevo muchísimos años trabajando juntas y realmente para nosotros es un honor, un ejemplo Estela siempre digo es una de esas personas que no permiten que uno se desvíe te obliga a hacer las cosas bien así que espero que con esa idea, con ese compromiso y con ese norte podamos empezar a transitar este camino juntos no quiero dejar de agradecer a mis compañeros, a mis compañeras que crecieron en esto, que me soportan todos los días